Muy buenas gente que tal, bienvenidos a otro vídeo, hoy les traigo lo que sería un deck Goki actualizado a lo que sería la fecha de hoy La verdad es que no pensaba subir este mazo pero bueno he visto que no se está jugando Goki porque bueno ya sabemos que después de la copa KC viene la banlist Pero no creo que la banlist toque a este deck porque no se está jugando y yo no lo he visto para nada y ahora cuando termine el vídeo vas a entender el porqué A ver, en lo que sería en el deck principal llevo lo que sería 3 Goki Suprex, esta carta si o si recomiendo llevarla a 3 Llevo lo que sería un escorpión, llevamos 3 murciélagos, este que parece un calamar pero este Goki, bueno yo no pensaba llevarlo pero veo que se lleva así que igual es una búsqueda en el cementerio Llevo lo que sería un nuevo combate, refuerzos del ejército, triple el libro de la luna, llevo lo que sería ciclón del cosmos, una patada que bueno ya varias cartas ya han salido así que podemos meternos cartas a 3 Como lo que sería artilugio, 2 esclusas, en el extra de lo que llevo sería un moderador del abismo, cucaracha, unicornio, llevo lo que sería el trueno, gran maestro, el ogro y bueno el ogro oyer Así que bueno este sería el main deck, habilidad si o si 3 efectos, así que bueno gente recuerda que vais a tener lo que sería el ULR de lo que sería el mazo para copiarlo directamente de la aplicación de duelings O también lo puedes copiar desde la imagen que voy a dejar en la descripción Así que bueno dicho esto vamos directo a los duelos Bueno gente aquí estamos en el primer duelo, vamos de primer, una mano bastante decente Así que vamos a ver como podemos empezar a jugar Yo digo yo que este mazo pues ha caído bastante en la tierna y es por una muy buena razón Y es que los mazos actualmente pues las habilidades lo hacen todo Así que no dependen de una consistencia tan buena Puedes de hecho no robar cartas que te ven en tu combo Vamos por esto Vamos por este men Ok, no, espérate No Vamos a invocar a A este men y vamos a invocar al Si tenemos que gastar nuestro Vamos a ir por esto Sé que me voy a gastar muchos recursos Pero bueno Es Dice esto No puede ser destruido en batalla Así que yo creo que es un turno bastante decente No es el turno que a mí me gustaría tener de turno Pero ya digo yo que la mano perfecta es muy complicada que te salga Ok Se lo negamos Igual puede atacar que no es que me importe mucho Ok refuerzos de la armada Y bueno Bueno gente vamos al siguiente duelo Vamos de segundo Vamos a ver contra que nos toca Una mano bastante decente para iniciar No sé que esté jugando el oponente que no tenga Está jugando Yubel No sé que tenga el oponente No sé que tenga el oponente Pues el oponente a menos de que tenga algo en la mano Ya ha perdido Así que vamos a añadir esto Así que vamos a añadir esto Yo que sé este men Por añadir algo Y bueno Es lo mismo de siempre Vamos a hacer gran maestro Vamos a hacer gran maestro Vamos a... Aumenta Aumenta tus Line points Con casi 10.000 de puntos de vida Ha estado gracioso Pero bueno Bueno gente Vamos al siguiente duelo No sé si encontraras un DDD Yo creo que sí Ay dios La pregunta es Yo quiero pensar Que escala alta Quiero yo pensar Vamos a hacer Tiene 1200 de defensa Vale, refuerzo del ejército me sirve Vamos a ir por Murciélago Igual ya ganamos, eh, pero bueno Vamos a añadir esto porque si o si lo necesitamos Esto porque, bueno Vamos a invocar a este men A Trueno Grandmaster Yo me recuerdo que esta carta tenía daño de penetración Si, tiene daño de penetración Eh, vale No recibes daño Y ya, no Tiene como mil y algo Y ya Suerte que el DD no abrió También, eh, si no Creo que hubiésemos perdido Bueno gente, yo aquí lo voy a dejar Y vamos a pasar a las conclusiones del mazo Que es el mismo combo de siempre, vale Bueno gente, ya estamos aquí en las conclusiones La verdad es que el mazo sigue exactamente igual Te sigue dejando el mismo campo Que bueno, te puede negar efectos Lo único malo de su monstruo jefe Que sería este Es que no devuelve cartas a la mano Si devolviera cartas a la mano Sería mucho mejor Pero el único detalle de este mazo Por así decirlo Es que no hace nada Por mermarle recursos directamente En el campo A lo que sería el rival Además que aunque no lo creáis Este mazo Pese a su consistencia Puede llegar a brickear Y otros mazos como por ejemplo Black Lust o el Sword Con la habilidad Da igual lo que robes Porque nunca vas a brickear Porque la habilidad te pone Las cartas que necesitas en el cementerio Y te trae las cartas que necesitas a la mano Simplemente activando la habilidad Entonces brickear prácticamente Para esos decks es imposible En cambio el deck Goki Si tiene altas probabilidades de brickear No en el sentido de que siempre brickees Sino comparado a que una habilidad Te dé la consistencia Así que bueno gente Yo la verdad como viste Este deja el mismo campo Casi que el mismo combo La mano ideal Ya os digo yo Sería tener dos Suprex Y cualquier Goki El que sea Con eso Dejas un campo impresionante Y en teoría no es tan difícil Porque si os ponéis a ver Tenemos un refuerzo del ejército Y tres Goki Así que vamos cuatro Gokis En teoría En el mazo Realmente parecería fácil Robarlos con cuatro Pero déjenme decirles Que no es tan fácil Incluso yo creo que Antes de recomendarte Tres efectos Que es una habilidad muy buena Yo te recomendaría Incluso que volvieras a combate Goki Algo así Que tiene el personaje Que usa los Goki Porque simplemente es más consistencia Te agrega más Goki Suprex Que es lo que siempre quieres ver en mano Con que tengas dos copias Y un Goki cualquiera Es más consistencia Y créeme Que dejas un campo mucho más potente Ya que puedes negar Hasta dos efectos por turno Y más las staples Que puedas tener boca abajo Y ya en el siguiente turno Bajas tus Goki Y además con la habilidad Te ponen más Goki Así que tiene más recursos En lo que sería En el deck Por lo cual Este mazo tampoco Es que le afecte mucho Llevar más Goki Porque al final Es más consistencia Y eso está bien Incluso aunque robaras todo Goki Sigue siendo una mano Bastante buena A pesar de que no robaras staples Entonces En ese sentido Tal vez Un booster de fuerza Que le pueden dar a este deck Es si sacan Isolde Pero claro Isolde no solo le beneficia A Goki Sino a cualquier Guerrero Que haya en el juego Como tal Y en el metajuego Que pueda existir Entonces mi recomendación Merece la pena Armarse Goki Si te soy sincero Es de una mini caja Aunque ya no es tan potente Aunque tiene la ventaja Que como ya no es meta Es muy difícil Que lo toquen Y que lo toquen Por la banlist Y yo por eso Es la razón Que lo estoy subiendo Yo no creo que a Goki Lo vayan a tocar En absoluto Me parece un buen deck Pero si tenemos que Ponerlo contra Otros Otros mazos Como Héroes del Destino Como Péndulo Magician Como Black Luster Soldier Que las habilidades Son los que te mueven Todo el mazo Pues si Obviamente La consistencia Que te ofrece Este deck Es mucho menor Y el hecho De poder aguantar Duelos más largos Incluso se ve un poco Más mermada Con el tiempo Pero bueno La verdad es que Sigue siendo un buen deck A la gente que lo tenga Y no quiera gastarse En otro mazo Adelante Seguidlo jugando Yo recomiendo Además la habilidad Del Que lo lleva Este creo que es Enfrentamiento Gouki Algo así Creo que se llama Rematch Gouki Entonces recomiendo Esa habilidad Por encima de 3 efectos Aunque 3 efectos También está bien Es una habilidad Bastante buena Y lo sigue siendo Así que bueno gente Ahí estaría la receta Del mazo Recordad que vais a tener Lo que sería En la descripción Este link Para que vosotros lo copiéis Y también una imagen Así que bueno gente Eso sería todo Yo espero que les haya sido útil Y les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego